El Corazón Partido Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya no sé qué corazón que no ve Es corazón que no siente Un corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará? 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 ¿Quién me tapará el corazón partido? Él es Fernando de Coahuila Venga Fer Voy directo a los jueces Ya no tenemos tiempo Todo el mundo quiere saber quién se va o quién se queda Y empiezo contigo mi bella jueza Edith Márquez Gracias Adal Fer, mira En esta canción Era importantísimo la dicción Alejandro Sanz Que es un monstruo Que además esta canción es tremenda canción Bueno, porque es español A lo mejor y tiene un acento Pues obviamente especial Era importante que pusieras Atención en la dicción No la hubo al principio de la canción Tienes muchos problemas Con el aire y con el apoyo Te vas a lastimar Fer Desde que cantaste la canción Borracho de amor de Edwin Te dije que estabas apretando mucho Y eso quiere decir Que tu aire no está pasando libremente Y no hay un apoyo Y no hay un Tu voz no la estás poniendo en la cabeza Y en los resonadores Que es donde debe de ir Cuidado con eso Porque te vas a lastimar Y al rato no vas a poder cantar Este, te sentí Esta canción era más Más para disfrutarla Bailable Estabas acartonadón Bastante tieso Diría yo Entonces Suéltate Una cosa es sentir la canción Y una cosa es poner cara De enojado Toda la canción también No confundamos El tener una Una interpretación Muy, muy buena Con poner cara de enojado Lo siento No me gustó Gracias Edith Márquez Voy con el juez de hierro Señor López Gavito No quiero ser reiterativo De lo que dijo Edith Porque creo que Fue perfecta en su crítica Eh ¿De qué se trata este proyecto Fer? Se trata de disfrutarlo Has avanzado mucho Tu voz nos ha demostrado Que tiene una capacidad Extraordinaria Eres un individuo disciplinado Tienes muchas características positivas Pero No tienes que convencernos A través del dolor Esta no es una canción De dolor Te tienes que dejar fluir Que creo que es lo que pasa Con muchos De tus compañeros Tienen que permitir Que fluya Lo que están sintiendo A través de cada una De las canciones Que interpretan Y tú estás Totalmente contenido Y no nos estás Transmitiendo La emoción De una canción Como la que acabas De interpretar Trabajando Creo que vas a llegar A donde quieres Pero tienes que romper Muchos paradigmas Que están en tu mente Lo vas a poder hacer Venga Muchas gracias Hay esperanza Y hay ánimo Hay ánimo Voy con Horacio Villalobos Señor Oigan pues A mí si me gustó Perdón que se los diga Perdón A ver Entiendo lo que dice Edith Entiendo lo que dice El señor López Gavito Respeto Respeto su opinión Pero Es decir Alejandro Sanz De entrada Con el respeto Que me merece No tiene buena adicción No la tiene Perdón No la tiene Y no importa Que empiecen a trolear Pero bueno Yo vi a un hombre Con el corazón partido Ahora Edith Tiene un punto Muy importante Si tú te entregas O le pones Toda esta fuerza Cada interpretación Va Tus conciertos Van a durar Tres canciones Y vas a tener Que descansar 15 días Tienes que encontrar Donde colocar la voz Para que no te afecte Los profesionales De esto Lo sabemos hacer Y podemos hacer Temporadas de teatro Durante mucho tiempo Sin fregarnos la voz Entonces Ahí tiene toda la razón Edith La fuerza que tienes Colócala en los lugares Correctos Para que no te dañes Pero a mí me gustó Y me gustó mucho El numerito Que era como de burlesque Estuvo padrísimo No a mí me encantó La verdad A ver López Gavito A ver Edith Quiero aclarar una cosa Yo dije que Alejandro Sanz No tiene una buena adicción Porque es español Esperaba que tú tuvieras Una buena adicción Y yo tampoco te entendí a ti Eso es lo único No pero espérame No Alejandro Sanz Hay muchos españoles Con muy buena adicción Alejandro Sanz No la tiene Sí pero no es un programa De Alejandro Sanz Estamos hablando No pero es el tema de él El tema que cantó este niño Fíjate que interesante Esta situación No entendí lo del burlesque Me encantó Es que porque no lo vi La presencia de Fernando Al frente de lo que haya pasado atrás Por primera vez en la historia De estos programas Borró lo que estaba pasando Muy bien Ojo Ojo Esto es un punto a favor de él Claro Totalmente Totalmente Yo soy muy observativo Y veo todo Sí Pero a mí Además que me gustó mucho Lo que hiciste Me agradó todo el trabajo Que han hecho aquí De dirección de arte De vestuario Es muy bien Es un gran trabajo De producción Sí gran trabajo Un aplauso a ellos A arte A coreografía Y iluminación Y pues ya te quiero escuchar a ti Edwin Ferro bueno Concuerdo con todos mis compañeros En lo que te acaban de decir Pero bueno Hace mucho me dijeron Que cuando trabajas Hombro con hombro Con una persona Es la única forma De darte cuenta Todo lo bueno Todo lo malo Veo que Adolfo Confía plenamente en ti A mí sí me gustó Lo que pasa también Es que en cierta manera Como lo dijo Edith Exageraste Fue un poco de más En la forma de interpretar Y eso te lleva A lo que estás apretando Pero me gustó Qué bueno Que lo de Adolfo Te haga salir de tu caparazón Y mostrar todo el talento Que tienes Y si él confía mucho en ti Pues bueno Vamos a darte la oportunidad De que demuestres Todo lo que tienes Y sé que vas a poder lograrlo Para el próximo domingo Vamos con todo Gracias Solamente te puedo recomendar Tú si usas zapatos Déjalo que aquelan de descalzo Voy contigo Cintia Ella sabe muy bien Sobre los grandes momentos Que se viven en la academia Venga mi perra Tienes razón Ada Al estar dentro de la academia Es un gran logro